¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo recovery en Xiaomi Mi 11i. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Así. Suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ya estamos en el modo recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y para salir del modo hay que simplemente elegir la primera opción de aquí que es reboot. Pulsamos el botón de encendido. Y ahora elegimos también la primera, reboot to system. Confirmamos y el teléfono se reinicia. Y como ves, así acabamos de salir del modo recovery. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a otro comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!